Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Por fin apareció el fútbol y el ambiente mundialista en Qatar 2022, y llegó con la primera sorpresa de esta Copa del Mundo. Arabia Saudita venció 2-1 a Argentina en el Estadio Lusail, para propinarle a Ludiceleste la primera derrota en un juego de debut desde Italia 90. El Estadio Lusail fue testigo de un hecho histórico, ya que el cuadro de Lionel Sebastián Scaloni se vio sorprendido con un equipo saudí que le hizo un buen juego, un primer tiempo sin llegar, pero en el complemento fue letal. Así Argentina no perdía su primer duelo en una Copa del Mundo desde 1990, cuando lo hicieron con Camerún. Un golpe muy duro, hay que aprender de ello para poder rehacerse y encontrarnos en este mismo estadio, increíblemente, el próximo sábado a las 4 de la tarde, para tratar de dar vuelta a la página y empezar un camino virtuoso dentro de una Copa del Mundo en la que fuimos la sorpresa negativa. La verdad, una goleada de Inglaterra, una victoria de Holanda de Países Bajos sin merecerlo demasiado, ganó Ecuador frente a Qatar, el empate de Estados Unidos con Gales y una derrota de Argentina con Arabia. En los planes de nadie estaba este golpazo que nos dimos. Un golpe de tamaño mundial, va a ser tapa de los medios deportivos, todo el mundo va a estar hablando de esta derrota con Messi en la cancha. Juan Pablo Ferrari para el diario Hoy. En el primer tiempo Argentina hizo 4 goles, de los cuales le anularon 3. Quería consultarte dentro de lo que seguramente significa el dolor de la derrota, si esto vos lo atribuís exclusivamente al mérito del rival de haber jugado, si lo analizaste así bien al offside o realmente, como vimos, alguna jugada te quedó alguna duda de por qué lo anularon, por qué anularon algún gol. Gracias. Bueno, buenas tardes. No, no, ya sabíamos cómo jugaba Arabia. De hecho, estuvimos preparando el partido en la semana que la línea defensiva estaba adelantada y, bueno, fueron algunos milimétricos en lo que tiene la nueva tecnología que hay, pero más allá de eso lo hacen y lo hacen, lo hacen bien. Voy para la pregunta, la señora en la tercera ruta. Leonel, buenas tardes. María Montero para Tigo Sports. Una dura derrota. ¿Cuáles son los aspectos a mejorar de cara al próximo partido contra México? Gracias. Bueno, es difícil asimilar porque en 4 minutos o en 5 minutos se hicieron los 2 goles. Creo que fueron los únicos tiros al arco. Pero, bueno, no queda otra de levantarse y seguir adelante que ganar los siguientes 2 partidos. No tenemos que analizar más que eso. Hoy es un día triste, pero, bueno, como siempre decimos, cabeza arriba y a seguir. Leo, buenas tardes. Alejandro Magdaleno, del diario de la República de San Luis. Vuelvo a la charla de ayer, del juego. Es un juego, ¿sí? Y su porfiada capacidad de sorpresa. Tienes razones que la razón no entiende. Te pedimos las razones que esgrimís en tu análisis. Lo que hablaste con los muchachos, entiendo muy breve, recién en el vestuario. Para encontrarle el análisis al partido de hoy, si le podés dar la calificación al juego y los argumentos de esa calificación. Gracias. Bueno, en el primer tiempo creo que fue todo nuestro. Y si esas situaciones que estábamos hablando antes de fuera de juego, bueno, igual en otro momento eran gol. Y en el entretiempo dijimos que el partido estaba extraño, que, bueno, siempre un gol puede cambiar cualquier cosa. Y así pasó. Bueno, se empatan y prácticamente la siguiente jugada nos hacen en el 2-1. Después la analizaremos con mucha más calma. Con ellos todavía no hablé, lógicamente, porque están, bueno, como todos, doloridos y pensando en el resultado adverso, pero pensando en dar vuelta a la situación. Al final se trata de ganar los siguientes partidos y en eso estamos. Para la señora en el 1-1, 2-3. ¿Qué tal, Leonel? Germán Carrera para Bola VIP. ¿Crees que el aspecto físico fue lo que en determinado momento provocó la derrota de hoy? Y de paso preguntarte si sumaste alguna preocupación más en cuanto a este aspecto en lesionados. No, el físico no, porque los goles vinieron en minuto 48 y 51. No, 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 no va por ahí. Fueron jugadas muy rápidas, muy aisladas. En la primera, en el primer gol, la pelota estaba en posición nuestra. La perdimos, la volvimos a recuperar. No, 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 no creo que sea por ese lado. Preocupaciones a nivel físico, bueno, después veremos el reporte. En principio están la mayoría bien. Vamos a la izquierda de la sala, el señor en la segunda ruta. ¿Qué tal, Leonel? Acá, yo no tan falen para MundialdeFondo.com. Bueno, solo decir a los periodistas que, bueno, que esto es fútbol, que la derrota pasa y mañana sale el sol. Quería saber cómo afrontás esta derrota, vos personalmente. Y si sentís que la presión de eso que habíamos hablado del debut y todo eso, incidió en el nivel, si consideras, del mío. A mí o al equipo. A vos y al equipo. Bueno. No, mira, seguimos pensando lo mismo. De la misma manera que antes del partido nos daban de favorito. Sabemos que el Mundial tiene estas cosas. Hay veces que puede ser infinitamente superior. Y en una jugada o en dos, como hoy, se te complica. Y después la dinámica cambia totalmente. Más allá de eso, creo que el segundo tiempo, a pesar de no haber jugado bien, tuvimos nuestras situaciones. Dentro de todo lo que, la atmósfera que había dando vuelta en el partido. Pero es que no queda otra. De la misma manera, si hubiéramos ganado, también estaríamos pensando en levantarse mañana y preparar el partido con México. Y de la misma manera, con México había que ganar. Hay que trabajar, lógicamente, los aspectos que no se hicieron bien. Pero bueno, repito, no cambia el análisis por el resultado. Tengo la primera ruta, el segundo señor en el jacket. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián Cuarelli con las redes, Mitre. Consultarte si coincidís que si hay que perder un partido, mejor que sea el primero para poder levantar cabeza y dar vuelta a la página. Bueno, perder nunca está bueno. Ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Y sobre todo, dando la sensación de que el partido se nos escapa en nada, cuando nos dimos cuenta, íbamos uno o dos. Entonces, nunca es bueno. No hay momentos para elegir cuándo perder y sobre todo cuándo veníamos de una dinámica positiva. Como siempre habíamos dicho, en un momento se iba a romper. Por suerte, si hay que pensar algo, todavía tenemos dos partidos por adelante y lo vamos a sacar. El señor en el rey, en la segunda ruta. Acá, Leo, a radio del compromiso de Dolores, los cambios eran necesarios, te preocupó el rendimiento de los jugadores que salieron. ¿Y qué te quedó de esos cambios a variantes? Bueno, uno cuando el resultado es adverso, busca buscar otra cosa. Buscamos con Julián tener además de presencia en el área, porque la tiene un poco más que vaya a la espalda de los defensores. Bueno, creo que lo hicieron bien, los chicos que entraron, Enzo también, el huevo, Lissandro, entraron bien. Lógicamente, la dinámica del partido ya no era igual a la del primer tiempo, pero bueno, uno siempre busca mejorar el rendimiento del equipo. Ahora vamos a la derecha, y en la primera ruta, el señor en el blanco t-shirt. Hola, Leonel, Néstor Clivati. Ayer dijiste que el Mundial estaba, o los Mundiales, estaban llenos de candidatos que no vinieron. Pero este resultado ha generado un impacto mundial. La mayoría entiende que, o ha sido defraudado por el rendimiento del equipo, que esperaba mucho más, obviamente. ¿Qué te pasó a vos, si es que lo podés expresar, en ese aspecto, en cuanto a la expectativa del entrenador, teniendo en cuenta el bagaje de seguridades y de resultados que el equipo traía? Gracias. Un poco la respuesta es, veníamos bien, mejor no podíamos venir, es la realidad. Pero el fútbol, sobre todo el Mundial y las grandes competiciones, tienen estas cosas. No te da tiempo, ni siquiera por llamar algo, de equivocarte. Y bueno, lamentablemente hoy pasó así. A lo mejor en el peor de los momentos que llevamos acá. Pero no queda otra que levantarse, es que no hay otra lectura. Lamentablemente se perdió, pero nos vamos a levantar, vamos a seguir cabeza arriba y a ganar los dos partidos. Ese es el análisis, va más allá, creo, de la expectativa, porque al final, el primer tiempo, el equipo hizo un buen partido. Y si todo sumado, las cosas iban un poquito mejor, podía haber sido 2-0 y no fue así. Pero en dos momentos puntuales el partido cambió. Entonces, sí es verdad que esos minutos, sobre todo el segundo tiempo después de los goles, pudiéramos haberlo hecho mejor. Pero bueno, toca levantarse. Lo que viene en el fronte. Hola, Leonel, ¿qué tal? Matías Palacios para Radio La Red. En cuanto a lo futurístico, te quiero preguntar por dos cosas. Primero, ¿cuánto de los futbolistas que quizá pareció que no estuvieron al 100% tiene que ver con el resultado? Digo, también los cambios, Paredes, Romero, Papu, que quizá venían arrastrando o molestias o lesiones cada uno. ¿Tuvo que ver en ese bajón de los primeros minutos? Tranquilo, obviamente preocupado, molesto porque no es bueno perder nunca, como dijo, ¿no? Cuando les preguntaron si se puede aprender de este golpazo, no, mejor perder nunca. Después, preferible aprender ganando, ¿no? Bueno, pero bueno, está muy tranquilo, se lo ve que tiene medianamente claro hacia dónde tiene que ir en estos próximos días. Y está bien eso, Sergio, y está bien. A mí me gustó mucho, yo le escuché esto, me gustó mucho el tono de la conferencia de Escaloni. Obviamente, vos lo viviste, vos lo viviste en el 90, que también fue un golpazo contra Camerún. Y bueno, había que empezar de nuevo. Había que, o sea, Argentina venía como candidata, ¿te acordate? Venían de ser campeones del mundo, tenían un gran equipo. Y sin embargo, tuvo que meter mano Bilardo y tuvo que hacer algunas modificaciones. Pero me gusta el tono de Escaloni, porque si te pones loco y no mantenés la cabeza fría, acá hay que pensar qué es lo que más conviene, qué es lo que tenemos que hacer contra México. Vos hiciste un gran comentario antes, Sergio. Dijiste las palabras justas de lo que vivió un jugador en una concentración y en una situación límite como esta que está viviendo la Argentina ahora. Habrá que replantearse. Hay jugadores a los que le pesó a lo mejor el arranque de la Copa del Mundo, porque también existe esa posibilidad. Y la otra cosa que me parece es que de aquí al sábado, que es el segundo partido, Sergio, no habría que entrarle duro a la selección. Hay que seguir apoyándola, porque si hasta a las 7 de la mañana, 8 de la mañana de la Argentina, seguir haciendo la Escaloneta, Messi, un equipo con 36 partidos invictos, bueno, después en 6 minutos nos hacen dos goles, perdemos, estamos golpeados, la selección está golpeada, quedó última en su grupo, pero bueno, hay que dejarlos pensar, todavía quedan dos partidos y esta situación se puede dar vuelta, ¿no te parece? Totalmente, totalmente, yo creo que eso es entrar en un existismo que lamentablemente nunca nos ha llevado a ningún lado. Lo decía yo, ya tres años, lo hablábamos, Tití, que tres años de proceso no es una irrealidad, no se construyen así porque sí, no se mantienen así porque sí. Por eso, esta misma cuestión que nos llevaba a confiar y a tener fe en este equipo, a ilusionarnos allá por la una de la tarde, de aquí, las 7 de la mañana en nuestro país, es el mismo convencimiento que tenemos que tener. Que algo pasó, que el fútbol tiene sorpresas, que a veces uno no encuentra justificativo, porque en realidad, por eso es tan maravilloso este deporte, uno no encuentra justificativo, pero algunas cosas a veces suceden y bueno, si la pudiera corregir, realmente sería bárbaro. No es un tema futbolístico, ahora mismo hay que levantar cabeza, hay que pensar en que tenemos dos partidos por adelante y que lo podemos conseguir. Nosotros decíamos un poco que es difícil, te escuchamos en la semana vos también, que esto del Mundial, que un partido, que son detalles, pequeñas cosas, no hay nada ganado, no hay nada perdido, no, pero digo, no le encontramos explicación. Por los seis minutos, porque sí, te pasaron por arriba, no, me sacaron la pelota, no, no tuve situaciones de gol, no, tampoco, es muy difícil encontrarlo, vos tenés que encontrar la explicación. Más o menos lo que vos decís, seguramente algo habremos hecho mal en esos cinco minutos, porque el primer tiempo no pasó y bueno, hay que analizarlo, hoy en caliente a lo mejor no sabría explicártelo al 100%, pero sí es evidente que en esos minutos podríamos haberlo hecho mejor, de lo contrario, bueno, hubiera estado el partido igual que en el primer tiempo. Esto ya es personal, digo, a no bajar los brazos, esto sigue, lo decíamos al aire, tres años de proceso, no es una irrealidad, no se sostiene con cualquier cosa, así que no somos ni más ni menos de lo que éramos allá por la una de la tarde, así que a transmitirlo a los jugadores, la Argentina está con los jugadores y vamos por más el sábado. Bueno, bueno, muchas gracias, seguro, es que no hay otra, lamentablemente se perdió cuando no se quiere y sobre todo en un Mundial, pero vamos, vamos a seguir dando la talla, gracias a ustedes, chau. Bien, ahí estamos, eh, Leonel Scaloni, Sofía, querida, paso con vos, rápidamente. ¿No habíamos venido así con esa línea tan cerca de la mitad de la cancha, la última línea de Arabia? Sí, sí, sabíamos que era un equipo que si lo dejaba jugar, jugaba bien, que tenía buenos jugadores, que te movía bien la pelota, que me gustaba tener la pelota y que al mismo tiempo adelantaba mucho la línea y que lo habíamos trabajado, por eso tuvimos muchas situaciones de los goles que no anularon, quizá nos acelerábamos un poquito y no encontrábamos el momento justo para no caer en una trampa, porque ellos lo hacían muy bien en tirar la línea y en pararse, pero sí, no nos sorprendieron, sabíamos que podían hacer eso. Son todos finales, ¿no? A favor para ellos, no para que defienden. ¿Cómo? El offside semi-automático, el VAR semi-automático juega a favor para que defienden. Bueno, no sé, si dicen tantas cosas del VAR, es tan complicado que, bueno, ahí se dio que no esperábamos empezar de esta manera, estábamos confiados de que íbamos a empezar a ganar, pero bueno, por algo pasado. Son todos finales, ¿no? Y hay que preparar lo que viene. Tengo que ganar o ganar ahora, depende de nosotros y sí, hay que ganar. Tengo que ganar mucho todavía, ¿no? ¿Se puede hacer algo todavía? Sí, obviamente, es el primer partido y como dije recién, depende de nosotros. Ya corregir lo que hicimos mal, intentar devolver a la base de lo que somos e intentar sacar el partido delante de México. ¿Y cómo se ha jugado físicamente por el VAR? No, bien, estamos bien, dolido obviamente por el resultado, una amargura muy grande, pero bueno, como dije recién, más allá de eso, hay que pensar en lo que viene. ¿Tú tobillo está bien? Sí, está. Está ahí la palabra, entonces, de Leonel Andrés Messi, luego de la rota. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.